Hola Seba, ¿te enteraste que el presento de carne cumple 10 años en diciembre? Sí, no me digas. Sí, además los regalos se los ganan los clientes. Con cualquier compra te dan cupones. Y podés ganar un plasma de 32 pulgadas para ver el mundial. Para mirar el mundial. Espera que voy a avisarle a Pablito. Pablito, ¿te enteraste de los pruebas del presento de carne? Sí, mamá se va a comprar. Ah, Gusha, Martín ya tiene sus cupones. Le diré a mamá que vaya ya. Los más chiquitos ya lo saben. Hipercentro cumple 10 años y te regala 10 increíbles premios. El sorteo es el 6 de enero. Hipercentro de carne, calidad, higiene y atención. Y ahora premios para vos.